Música ¡Viólalo, Gilbertona! ¡Violación, violación! ¡Gilbertona, Gilbertona, Gilbertona! ¡Gilbertona, Gilbertona, Gilbertona! ¡Cuéntale rápido, Julio! ¡Cupillo! ¿Qué quiere? ¡Más y mor, más y mor, más y mor! ¡Cachibon! ¡Cachibon! ¡Machibon! ¡Infarto! 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 ¡Viva la hora! ¡Viva la hora! O peor, un hijo, con su cara. ¡Vamos a trabajar, cabrón! ¡Vamos, güey! ¡Pinchero, puñero! ¡Nada más, te estás paseando, pinche refericulero! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Míralo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡No, ya, chígueme, su madre con sus vuelos falsos, ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! 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 ¡Cuéntale! ¡Gracias! 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 ¡Ya la basura! ¡No ofende! ¡Una marucha! ¡Ahorita yo te la pago! ¡Avientale churritos, pues! ¡Avientale churritos! ¡Avientale churritos! ¡Avientale churritos! ¡Nos sigue los 친ualditos! ¡Pantamiento churritos alianzoso! ¡Ahí! ¡Avientale churritos! ¡Dale churritos! ¡Avientale churrito! ¡Qué patrocinには ain убora los cinturidores! ¡Avientale churritos alianzoso! ¡Una marucha! ¡Ain arrojada, qué patrocin темперrupción! ¡ over000 marcos churritos!